Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te van Y agarraste por tu cuenta la parranda Palomba negra, palomba negra, ¿dónde, dónde andará? Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas Palomba negra, eres la reja de un penar Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!